Esta es Javier Escalante, estuve conversando con José Gregorio Freitas, presidente del Instituto de Deportes Tachiliense, y nos envían un reporte del deporte actual de Venezuela. Amigos de Televilla, Canal 8, un saludo muy especial desde San Cristóbal, Venezuela, por acá Javier Escalante, junto al presidente del IDT, José Gregorio Freitas. Bienvenido, José Gregorio, Cúcuta, de toda la zona fronteriza, muy pendiente del deporte actual. ¿Cómo está? Todo bien, gracias. Bueno, un saludo a la gente del norte de Santander, gracias por la oportunidad Javier, y bueno, aquí estamos en tema deporte, que es lo que nos gusta. Empezamos a tocar el tema, José Gregorio, porque tiene que ver con el deporte del estado de Tachiliense, la zona fronteriza. José Gregorio, tiene poco usted, hoy por hoy como presidente, ¿cuál es el mensaje para todos los clientes de Televilla allá en Cúcuta? Bueno, nada, activar todos los planes que hay de deporte, tratar de hacer binacionales con el país amigo, tratar de hacer binacionales allá en Cúcuta, en todas las disciplinas. No solamente en patinaje, sino tratar de llegar en otras disciplinas, como el béisbol, como es el caso ahorita del equipo de Barranquilla, que quedó campeón en la serie del Caribe. Y bueno, ¿por qué no hacer binacionales? Aquí tenemos las instalaciones, que tanto vengan de atletas de allá para acá, y que nosotros en algún momento podamos asistir también a Cúcuta, hacer presencia allá. Por ejemplo, en Norte de San Andalder, el tema del patinaje, creo que es tendencia. Sería bueno, ¿no? Tener seguramente un patinaje de tendencia. Sí, claro que sí. Recuerda que allá en los municipios fronterizos tenemos gran cantidad de atletas que le vamos a brindar una atención. En el caso de San Antonio, Ureña, en esa disciplina en particular, hacen vida en esos municipios. Y bueno, tenemos que activar toda esa serie de intercambios que nos ayudan a fortalecer al atleta, porque en fin y al cabo eso lo que ayuda es en la formación del atleta. Ese fogueo le va a garantizar la formación del atleta. Además, la zona fronteriza, Ureña, San Antonio, Limítrofes, esa zona es muy, muy deportiva. Esa zona seguramente va a tener el apoyo del IDT. Claro que sí. Estamos montados en un plan de visita a las instalaciones que hay allí en la zona fronteriza. Atacar ciertas disciplinas, caso puntual patinaje, el fútbol, que gusta mucho y que bueno, que los dos países, las dos zonas, pues tienen buenos talentos en esa disciplina. Les traigo una buena noticia. El saludo a Castañeda, nuestro director de Canal 8. Allí en Cúcuta vamos a tener, yo mediante con la venia de nuestro director, toda la información del deporte acá del estado Táchira para todos los amigos de la zona fronteriza. Señorio, la despedida para todos los televidentes allá en el Canal 8, en la zona fronteriza. Bueno, un caloroso saludo a toda la gente allá de la zona fronteriza, a todo el apoyo que necesiten por acá. En el instituto está completamente a la orden, a su disposición, en el caso de que algunos atletas quieran venir a quedarse, a pasar un intercambio, un fin de semana, de parte de la gobernación del estado. Lo que queremos es incentivar a la masificación del deporte, tanto aquí y que nos busquemos apoyo en esos intercambios que nos van a reforzar muchísimo en todas las disciplinas. Un abrazo para todos los amigos de Televilla, Canal 8, Javier Escalante, directamente desde el Instituto del Deporte Tácherense.